Todos conocemos a Anel Noreña, una mujer con mucha fuerza, una mujer que se dedicó al oficio más antiguo del mundo ella misma lo ha dicho muchas veces y no ha tenido vergüenza en decirlo y si ella no ha tenido vergüenza en decirlo, ¿por qué nosotros vamos a decir lo contrario? pues era una prostituta, ¿no? de alto vuelo, así lo ha dicho públicamente ante todo el mundo y una mujer que luchó por conseguir lo que quería y se fue buscando al hombre más débil para tratar de tenerlo dentro de su almohada y ese fue José José, un hombre que murió hace un tiempo atrás y que dicen que fue la víctima de ella pero también de la familia de ella, ¿cómo será? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de la polémica que ha generado un poco Anel Noreña dentro de la historia la historia cuenta que también ella tiene mucho que ver con el tema de Manuel José y que Manuel José sí es hijo de José José y que Manuel José pues cayó en una trampa orquestada por ella y por el hijo que no se parece a José José ¿Cómo se llama el otro? Ay, José Joel, ese no se parece a José José quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita de nuevo está Anel Noreña dentro de toda la peliculina a raíz de unas declaraciones que ella ha dado yo creo que ella en vez de estar pensando en hacer telenovelas y cosas para contar su pasado y todo lo demás que es bien vergonzoso yo creo que ella lo que debería hacer es un capítulo nuevo no se supone que es cristiana no sé si se ha reconciliado con Marisol Sosa pero es una buena oportunidad para reconciliarse porque ella está en las últimas también, ¿no? ella está más allá que más acá nos está robando prácticamente el oxígeno nos está robando el oxígeno a todo el mundo y debería haber una reconciliación si es que no se ha reconciliado todavía con Marisol Sosa pero también quiero decirle al público que en su comentario es importante al igual que su dedito arriba nos ayudan de una manera realmente increíble el público dirá Rodolfo, ¿qué pasó? ¿hay otro programa? por supuesto, se fue el internet ¿qué podía hacer? tenía que grabar cuando ve o sea, ya lo grabé pero tenía que colgarlo cuando ya esté presente el internet en casa pero sí, son cosas que pueden que suceden obviamente estamos solucionando los problemas con YouTube a ver si este fin de semana ya podemos salir en vivo para interactuar con mi público que me espera a raíz de mis comentarios varios, un poco subidos de tono en muchas oportunidades como también suavecitos el día de hoy no va a ser la excepción el día de hoy vamos a hacer vamos a hacer malditas dentro del programa vamos a cambiar el tono de la música a saber el público en su comentario importa a su like también cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal así que cambiando el tono de la de la del tono del fondo de la música vamos a hablar del tema ¿no? porque a mí me encanta hablar de todo el mundo ay Dios santo qué horror pero en fin así son las cosas cosas del orinoco que tú no sabes pero que yo tampoco sé todos sabemos que Anel Noreña no ha estado muy contenta hace un par de años atrás a raíz que Netflix no vendió una historia supuestamente de la vida real del cantautor José José aquel que obviamente nos hizo sentir muchos sentimientos y lo sigue haciendo a raíz de la música de él porque la música de él todavía se escucha en los karaokes en las reuniones familiares y en los eventos José José es un divo de la música mexicana en algún momento le hemos escuchado a Anel Noreña decir que ella no está de acuerdo con la biografía que Netflix sacó a la luz en algún momento porque hay muchas partes que son totalmente mentira y hay algunas partes me imagino que son realidad y muchas veces cuando una persona pues está en una biografía y lo hemos visto en varios artistas como Araceli Arámbula que también estaba en la biografía de Luis Miguel y al final Araceli dijo bien claro no que yo voy a demandar que yo no sé cómo quedó todo ese chisme barato de por allí igualito cada quien hace su historia como le conviene cada quien hace su historia como le parece cada quien hace su historia como le resulta y ninguno son muy pocos los que se atreven a contar realmente la verdad se supone que Anel Noreña si va a hacer una obra va a hacer una historia va a hacer una novela una miniserie o lo que sea siendo cristiana ella no podría tapar el sol con un dedo y si es una ratera y que le robó a José José entonces tiene que decir que es una ratera y que le robó a José José y si realmente el hijo Manuel José el que sí se parece a José José y que sí canta como José José y que yo te decía que no parecía pero después conforme fue pasando el tiempo me comencé a dar cuenta de algunos detalles que no había visto y después uno se enmenda obviamente a raíz de lo que sucedió pues ojalá que la miniserie que ella quiere sacar nos cuente toda la verdad nada más que la verdad lo juro es por ello es por ello que Anel Loreña ha tenido en mente sacar su verdad ha tenido en mente sacar en algún momento de la historia su miniserie y parece que el momento se acerca muy pronto y en quien ha pensado para darle al mundo a conocer quien es aquella mujer empoderada fuerte según Galamontes en ella ha pensado ha pensado en Galamontes para sacar la serie de la mujercita esta que definitivamente está arrepentida ella es la versión barata diría yo de María Magdalena en el tiempo del arrepentimiento que fue Prosti y que dejó de ser Prosti para dedicarse a ser una señora de sociedad Anel Loreña pensó en Galamontes y la prensa a la salida de ella de las instalaciones de Televisa de San Ángel le hizo conocer qué cosa era lo que Anel Loreña quería hacer y desde acá yo tengo que dar mi opinión mi punto de vista con respecto a este punto que me parece realmente pues un poco como le puede surrealista porque yo no creo que si bien es cierto Galamontes tiene un carácter fuerte lo hemos visto en la casa de los famosos es una mujer que no se deja me gusta mucho eso de ella yo creo que necesita un condimento más para poder personificar bien a Anel Loreña muy al margen del carácter del carácter de Anel Loreña que nosotros le conocemos tiene que ser bien Prosti también para que le pueda salir fácil los papelitas yo creo que Anel Loreña pecó creo yo sí yo creo que para que una mujer la pueda caracterizar a Anel tiene que ser una que está bien recorrida tiene que ser una que se ha metido en hueco perro percote y gato a todos lados se ha metido para que le salga natural el personaje pero también hay que sumarle que tiene que ser una buena actriz ¿no? entonces una recorrida sabia recorrida más recorrida que en Galamontes para poder caracterizar y yo tengo en mente alguien que les voy a decir quien puede caracterizar muy bien a la señora Anel no solamente porque Galamontes dentro de la casa nos mostró ser una mujer que tiene mucho coraje y decir las cosas claras no es suficiente y seguramente que Anel Loreña cuando vio que se acostó con el Agustín Fernández el argentino ya dijo ay acá ya tengo aquí ya tengo a mi sucesora aquí ya tengo la que me va a hacer la telenovela aquí ya tengo asegurado el rating es que esta toda se la sabe pues ¿no? la otra acaba de salir de la casa de los famosos México entonces dijo ay y ella fue la cuarta lugar la que quedó en cuarto lugar porque primero que no hará y después ella entonces con esta me la agarro voy a aprovechar su carácter y su forma de ser y que se acostó con el argentino para que me pueda interpretar quien sabe que lo haga muy bien vuelvo y repito lo que dije hace un rato en el instante en el minuto me cambió mi destino Anel Loreña necesita una igual o peor que ella una que se dedique al oficio más antiguo del mundo para que le salga muy bien el papel y yo tengo en mi mente un personaje que también ganó la casa de los famosos yo tengo en mi mente un personaje que se cree hembrita que sale con culantro lleno de aceite de avioneta que tiene tetas falsas y que se maquilla el rostro hasta decir basta y que ha sido lo más importante de todo esto para poder caracterizar ese papel para que le dé vida al papel y ha sido ese personaje una prostituta no solamente es una prostituta sino también es un pedoilo no se sabe si es mujer o es hombre pero ganó la primera temporada de la casa de los famosos México quien mejor para caracterizar a Anel dentro de una serie novela o reality o como lo quieras colocar tú que Wendy Guevara Wendy Guevara tiene todos los requisitos prostituta desde que nació no la otra también sino que la única diferencia es que Anel tiene clase ¿no? Anel tiene educación era de alto vuelo la otra era de esos parroquianos que diselaban la berenjena y andan todos cochinos y que le tienes que lavar tú en el hotel barato de la esquina esa es la única diferencia ay no pensándolo mejor yo creo que Anel se va a deshonrar si ve este programa a raíz de lo que le estamos proponiendo pero es que no es la única prostituta que yo conozco que es famoso en todo el mundo a raíz de su participación en la casa de los famosos le pregunto al público ¿quién caracterizaría quién caracterizaría ay Dios mío caracterizaría Anel Norella ¿quién lo haría mejor? Galamonte sí Galamonte lo haría por su carácter por su forma de ser su temple ¿no? la Wendy Guevara por puta claro ahí le saldría muy bien pero pensando lo mejor que se quede con Galamontes porque la otra no tiene clase y mejor el otro no tiene clase y no tiene educación igual la encuesta está hecha para el público le pregunto al público ¿a quién le gustaría ustedes ver caracterizar en una serie o una telenovela a Anel Norella a Galamontes o al travesti trastornado de Wendy Guevara ¿no? ¿no?